Porque yo produzco los triglicéridos al mil. Tengo que evitarlos para sobrevivir. Una etapa bastante difícil y complicada ha llegado a la vida del ex esposo de Rebecca Jones. Según confirmó una publicación La novia de Alejandro Camacho, Teresa Linas tiene una enfermedad crónica e irreversible. Y me enteraba por su hermana del estado de grasa, muy grasa, por cierto. El que fue esposo de la actriz Rebecca Jones por más de 25 años, reapareció recientemente con su pareja Teresa Linas. Los medios de comunicación los cuestionaron acerca de la condición de salud irreversible que tiene la pareja del recordado actor de Muchachitas. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de haber mantenido un bajo perfil durante todo este tiempo, Alejandro y Teresa reaparecieron en un evento donde los medios de comunicación les cuestionaron acerca de esta enfermedad. Tristemente, Teresa confirmó los rumores. Ella sí tiene una enfermedad. De hecho, los médicos le dijeron que es una paciente, en etapa terminal. Me desf***aron, pero no supieron qué tenía. Entonces, o sea, no era ni cáncer, no era nada. Una de las cosas bastante fuertes que platicó Teresa Linas es que los médicos no le supieron decir tal cual cuál era su enfermedad, ya que no era la típica enfermedad terminal. Al parecer, ella tiene una condición llamada triglicemia. Esta es una enfermedad crónica y hay que tomar medicamentos durante toda la vida. Esto para que el páncreas, la vesícula, el hígado y diferentes partes del cuerpo se encuentren bien. Porque yo produzco los triglicéridos al mil. Tengo que evitarlos para sobrevivir. Sin embargo, esta enfermedad no le ha restado las ganas de vivir a Tere. Ella quiere seguir con vida y según destacó, el que ha sido el personaje malo en distintas telenovelas, se ha convertido en un gran apoyo para ella, el cual afortunadamente no se ha separado de su lado. Con mucha felicidad, Tere comentó que Alejandro siempre ha estado con ella. Por esta razón le daba gracias a Dios, porque ambos podían estar juntos. Fue precisamente en agosto del 2020 que la revista TV Notas dio a conocer una supuesta noticia donde la pareja, al parecer estaba atravesando por un momento muy difícil. En ese momento se dijo que Tere tenía una enfermedad muy delicada. Debido a la fuente, muchas personas no creyeron. Además, desde ese momento, Alejandro y Tere se alejaron de los reflectores. Tristemente ahora Tere confirmó esta información. Aún así se mostró sumamente abierta con los medios de comunicación, con quienes platicó esta situación que está viviendo. De igual manera, el intérprete del personaje Eugenio Serrano comentó que él no solo ha sido un gran apoyo moral para su pareja, sino que también ha estado para ella económicamente hablando. Pero pues, teníamos que solventar los gastos de todos los médicos y eso, ¿no? Afortunadamente el actor de 66 años de edad hoy en día continúa vigente. Él no ha frenado su carrera y debido a todo lo bueno que ha realizado con su pareja, seguramente le seguirán proyectos muy exitosos. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día, por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.